El total, el número uno se pagó completo, 20 millones de pesos, las otras administraciones pagaban 5, luego 3, luego 2 y medio, que se iban así dos años. Pero las anteriores administraciones, si no me equivoco, estaban pagando lo que nosotros fue 20, ellos estaban pagando 35. O sea, sí estamos muy por debajo, como podrán ver, pues el personal de base y jubilados y pensionados, pues son 9 millones solamente ellos. Entonces, dentro de esta parte de los pensionados y jubilados ya también logramos que se les aumentara esos, que tenemos muchas demandas de esta parte, que no se les habían hecho los ajustes por el aumento del salario mínimo, ya también aquí está incluido, se les dio también esa parte, todo lo que tenían ahí retrasado o atrasado y ya se les completó ahorita en conjunto con su ley.